¡Ey! ¿Qué pasa, bros? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de GTA San Andreas Y bueno, sígueme la intro ¡Ey! chicos, sean bienvenidos al episodio número 27 de la serie de GTA San Andreas Espero que les guste mucho este capítulo Y bueno, gracias por acompañarme en este nuevo capítulo Y ya saben, denle like, suscríbanse y comenten Y obviamente, por favor, por favor, por favor, activen la campanita y compartan este vídeo Bueno, como ya deben de saber, la ciudad está loca Todo el mundo le está dando balas y le están robando ¿Qué? Tienes que hacerte con más territorio de bandas por los santos Ah, ok, o sea, me tengo que... o sea, ahora me está pidiendo que nos vamos pues más... Que cojamos más territorio Así que pues lo voy a hacer Y bueno, pues si ustedes quieren... pues no sé si cortar estas partes Más que todo yo hago esto de coger territorio... es cuando... pues... detrás de cámara Pero ya que me lo estaban pidiendo, pues ok No sabía que esto aquí fuera un territorio, tú Hasta la gente me dispara, tú Eso es lo peor Necesito coger el corazón Como el corazón Y ahora como es que fue... como es que fue, perras Vamos a coger el... el chaleco antibalas Ahora eso sí se calentó, tú... eso está de locos, de locos Eso, el territorio ya es de nosotros Vamos a coger balas Vamos a coger vía Vamos a coger nuestro coche Vamos a coger ese otro territorio que está aquí Ah, tío, están atacando nuestro territorio Malditos vagos Casi me subí en el coche, tú La gente sí está loca, loca, loca A ver, supuestamente es territorio de los vallas Cabrón, ya me tenía que disparar, tú Allí arriba más hay vallas Listo, estamos por este territorio de aquí No sé por dónde va a salir Porque es un territorio bien raro Por los dos lados, ok, no hay problema Amigos, amigos No se me acerquen, ¿qué mes? Que me vuelvo loquillo Listo, el territorio es de nosotros La única vez que subimos nuestro coche, tú Ah, no, ese no era nuestro coche Vamos a conquistar ese territorio de aquí Yo creo que con esto va a ser suficiente Para poder iniciar la misión, creo, ¿no? ¿Quién me está disparando, está? Loco, ¿por qué le disparas a la gente así? Porque sí Ay, polis, no, polis, no No, lo que sea menos polis Ya me metí en problemas No creo que los policías se meten en estas cosas No, pues vamos para la casa Vamos allá para allá Y vamos a ver si con los territorios que volvemos Ya es suficiente Si no, pues Volvemos hasta acá Este territorio de la policía De esto aquí es importante Hay varios locales La verdad es que no veo gente De los vallas Eh, voy a cortar esto Ah, alguien nos está llamando Vamos a cortar Bueno chicos, ya Como que ya conquistamos los suficientes territorios Así que vamos a continuar Ya nos llamó a esta suite Para que fuéramos a rescogerlo Así que estamos yendo allá Pero En pocas palabras La ciudad sigue estando vuelta Una locura Pero locura es locura Y bueno Estamos tratando de De que esto acabe Lo más rápido posible En serio Hay que helicópteros por todos lados La gente Está robando lo que pueda Todo está incendiado Los Entre los mismos Grover Family Se están disparando Entre los mismos Entre las mismas bandas Se disparan entre ellos Es una locura Hey, off online Sube el coche de Sweet ¿Ves? La gente Golpea los coches La gente está loca 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 Creo que vamos ahora Por Smoke Creo Creo que ahora Estamos por Smoke Cabrón Smoke Como nos va a traicionar Así tío Por el que nos tuvimos Que largar de aquí Mira, sé que estás Por esto Pero tengo que ir Solo ¿Qué? Smoke me tocó Tenpenny tocó Me tocó They tocó Nos tocó Sí, pero tú Es cierto Yo era el coche Cuando mi familia Me necesitaba Lo más Ay, me dejé Brian morir Man Esto es para él Para las mamas Y para ti Eso sí Son hermanos De verdad La seguridad Es muy estricta Solo hay Formas de entrar La única forma De esa entrada Reforzada Es derribarla Un pediculo pesado Con un tanque Loco Eso es amar Muy bueno Verga Loco Pensé que ahí Nos íbamos a matar Sinceramente Pensé que nos íbamos a matar Hay que ir por ese Tanque Loco No sabía que había Un tanque De aquí también Solo pensé que estaba El tanque normal Pero el esgua también Loco Loco, loco Me quitó todo el chaleco Y sin darme cuenta Ah, es que se lanza agua No me jodas En serio Que asco Loco Esta agua mata Debe matar O hacer algo ¿Por qué? Eso Entramos a eso Aquí Piso 21 Sola de seguridad Es muy bien Este en el cuarto piso En la suite del ático Tío ¿Por cuál saldrán? Tío, se me está apagando El mando, tú Se está quedando sin pilas No Ya voy a cambiarlo Prendió Sí, era esa pila LOL También hay vagos aquí Yo pensé que solo había vallas Pero es que esos tipos Están disparando con Con pesada También tengo que disparar Yo con pesada LOL Eso está lleno Pero replete De vallas, tú Loco Se salieron Ese puto garro Tanque aquí Ah, es que también Entraban los de Loco Todo el mundo está metido aquí La policía Los vagos Los vallas Todo el mundo, tú LOL Esta gente está Loquísima Tío, ¿qué otro? LOL Es que lo sabía Por aquí debe haber un corazón O algo, tú Me estoy quedando sin balas Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Y vida, vida Si quería esta vida Oh, sí, nena Oh, sí Mirar esa arma, tú Piso laboratorio de drogas Está súper loco esta misión, tú Ahora te pasas hasta el tercer piso No, neta Ahí está Ahí está Estos cabrones, tú Estos tipos con doble pistola Estos súper loco, tú Tío, casi me mató yo Tío, tío, eso está súper loco, tú Me están disparando por todos lados Lo malo es que me quedé sin todo un chai con ti Joder, joder, joder ¿Dónde están esos cabrones? Parecen los de la base militar Creo que tenemos un cabrón aquí Infiltrado Joder Esos tipos, ¿cómo consiguieron esas armas, tú? Tú tuvo que haber sido un golpe raro Loco, 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 loco Que no tenemos nada de vida Es uno de los vagos Pero ¿dónde nos está disparando el cabrón este? No tenemos nada de vida Vida, 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 vida ¿Dónde es ese cabrón, tú? Ah, es que dinero más Listo, perro Salón de los vallas Oh Aquí se denota que va a haber muchos Pero que muchos vallas Cabrón Tío, esos no son tipos de suite Son tipos de suite, tú Digo, de buzzi Te aseguro que esos son tipos de buzzi Bueno, si esos tipos tienen doble ametralladora ¿Por qué no soltan doble ametralladora? Porque solo están solo una Se está de locos Vamos, loco, que me dejaron sin esa chaleco ya Hostia, puta Es que lo sabía Que tenía que faltar uno por acá Bueno, por lo menos había un chaleco Bueno, creo que aquí ya es el cuarto piso Mira por Big Smoke Lol, un tapete de Rockstar ¿Qué? Pinche Smoke Disparale, CJ Sin mente, tú ¿Por qué no sabías que era yo? Sabía que era mi viejo chico, CJ Sabía que te llegas y no me da una mierda Yo estoy aquí para cuidar de tu madre Y luego voy a cuidar de tus amigos en el departamento de policía ¿Dónde están? Man, mierda Loco, no era ruso Era polaco Cabrón de Smoke, tío Tiene la de vida Muere Smoke Muere Muere, perro, muere ¿Quién me está disparando? Muere, perro, muere Ya no le queda vida Eso, murió 20.000 balas, tío Parecía una piñata Me está parado en el dinero El poder No le queda No le queda O, puta Tío Tío ¿Por qué no te despedis, tío? Tengo una piedra Me fue como una familia, ¿verdad? No 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 Peña No y el caron de tempenito ese cabrón de tempenito siempre llega en el momento adecuado mi gato como se metió a mi habitación se había cerrado la puerta si yo vi todo el cabrón bueno que está hablando esta es la última misión ya matamos a Smough que más vamos a hacer no 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 el sistema es muy inteligente ¡Oh, loco! Cabrón, incendió toda esta mierda ¡Lol! Visión nocturna, tú Se parece a Sweet, tú Hay que salir de aquí rápido Eh, mi pincheca, tú En otro episodio se dio cuenta que estaba a su yo Otra vez volvió a ser Tengo que largarme de aquí rápido ¡Lol! ¡Lol! Tengo tiempo, tú No me has dado cuenta ¡Cabrón! ¡Ah, me estoy incendiando, tú! Pero es que esa puta no baja Hay que pasar corriendo Estos hijos de su puta madre Se están incendiando y esos cabrones les importaba ¡Verga, tú! ¿Qué importa primero matarme? No, pues, cuidado Tanta oscuridad ¡Wow! Tío, es que esa verga no apaga Es que no apaga, tío ¡Chingue su madre! Lo peor es que Voy a salir ¡No! ¿Es en serio? No, me jodas ¡No! ¿Volver a hacer toda la puta misión Simplemente porque nos matamos? ¡Lol! Toda la puta misión por el incendio ¡Ah, no, no, no! Sí, sí Sí, qué loco No ¿Cómo lo van a poner en esto? ¡Wow, wow! Estas putas llamas Páquense Estos cabrones Ahora sí funciona el cabrón Ahora sí funciona Lo, 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 lo No me ha dado cuenta ¡Auch! ¡Apágate, apágatete rápido! ¿Por qué largarme aquí, tú? ¿Qué está disparando? Cabrones Lo, 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 loco, loco Ahora sí me... Ahora sí eso me va a ayudar Porque no veo de nada Creo que por allá todavía hay uno Creo Bueno, ya nos podemos quitar esto, ya Sí, cabrón Neta A mí ya me hubiera podido verga el CJ Yo ya me hubiera largado, tú Bueno, claro No valga la duda que Que estos tipos no los dejen escapar de aquí Que si escapan los matan o algo así Aunque no creo que se estén amenazados Eso ya por si era una misión suicida Eh, pero esa verga, ¿por qué no apaga? ¿Qué no apaga, eh? No apaga ¡A la verga! ¡Apágate! Y casi que no, tú Listo, ya no salgamos de aquí Uff, casi que ya no salimos Ay, que usted ni queda esto, también te la salía Verga ¡Lol! El CJ y el Pro, tú ¡Lol! Que es súper escena tan épica ¿Lol? ¿Será que esto derrumbó el edificio o qué? No, no, no me imaginé Creo que el otro que estaba ahí, si era eso Maldito tempeni ¡Lol! Nuestro hermano es un loco, tú ¡Lol! ¡Lol, loco de Sweet, tú! ¡Lol! Ya voy, Sweet, ya voy ¡Pinche Sweet! ¿Cómo es que va a ser esa locura? ¡Loco! No mames, no se están tirando cosas De pobre Sweet, tú Tío, el Sweet no puede más Ya voy, Sweet, ya voy ¿Cómo es que este cabrón puede andar tan rápido En un pinche carro de bomberos? No me lo explico ¿Cómo es que un coche de carro de bomberos va tan rápido? Nos vamos a desviar ¡Uy! ¡Sale rápido! ¡Uf! Lo alcanzamos a agarrar Lo alcanzamos a agarrar, tú ¡Uf! ¡Uf! ¡Loco! Esto se estuvo De locos, tú Es la primera vez que alguien nos maneja en el juego, tú ¿Recuerdas la primera misión, tú? ¡Cuidado, cuidado! ¡Que explota al lado, tú! ¡Cuidado, loco! ¡Nos van a destruir el coche! ¡Uf! ¡Loco! Esto está súper Súper complicado A ver qué está pasando aquí Los policiales están utilizando sus fósiles ¡Loco! Luego lo explota al lado, tú ¡Uf! ¡Loco! ¡Oh, mierda! Se tiró el cabrón Se tiró del puente el tío Esta misión está súper larga, tú Debe ser la misión final o algo así Creo que sí la misión final, tú Y acá acaba la serie Esto va a ser súper loco No, sí ¡Wow! ¡En serio! ¡Qué cabrón! ¡Tú! ¡Nos van a ser! ¡No me han understoodo lo que hice! ¡Pintos de mí En esta ciudad ¡Nos van a ser bien! ¡Yo me llevé el robo! ¡Yo me lo he hecho! ¡Claro, claro! El trucho está loco, ¡30 años! Tienes algo para comer. Parece bueno para mí. Veo a ti, amigo. Oficio. Ahí, CJ. Eso está para la miniatura, tú. Y ahora que todo es cool, tenemos que estar en topo de la gana. Tenemos todo en cuenta. Tenemos problemas en Venturas, problemas en San Fierro, ¡Claro, claro! Yo, la familia está en la pierna, pero tenemos que mantenerlo bien, porque mucha gente tiene que verlos. ¡Claro! 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 ¡Jocos! ¡Oye, ¿qué es lo que pasa? ¡Nos deberíamos ir a los casinos! ¡Rue de los que con los dos! ¡No, nos tenemos que tomar cuidado aquí primero! ¡Has ido a la tienda! ¡Has alguien tiene que ir a mi mano? ¡Nos no van a parar! ¡Nos no van a parar! Sí, yo tengo que ir. ¡Uno! ¡Soy a pasar! ¡Carl! ¿Dónde estás ahora? ¡Para caer el bloque! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Lol! ¡Nos pasamos del GTA San Andreas, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, no me lo puedo creer, bros! ¡No me lo puedo creer! ¡Muchos episodios! ¡Este fue el episodio número 28, si no estoy mal! ¡Uff! ¡Súper loco! El episodio final, tío! El episodio final, fue el número 28, tío. ¡Ay, mírida! Es que crearon las aventuras, tío. Bueno, bros. Gracias por acompañarme en la serie. No sé si va haber alguna cosa final, no creo. Pero realmente muchas gracias Que me acompañan en esta serie Me encantó el videojuego Siempre me lo quise pasar Nunca tuve la oportunidad Desde que empezamos en el barrio Después fuimos a San Fierro Después a las aventuras No perdón Del barrio Fuimos al bosque Y de ahí si fuimos a San Fierro Y a San Fierro a las aventuras Y pasar por el desierto Robar el jackpack Por alguna casa A ayudar a nuestro amigo loco Fue toda una locura Fue toda una locura Me encantó Me encantó el gente de San Andreas Mis respetos a todos los que están apareciendo ahí Y bueno amigos Muchas gracias por volverme Ya traeré un nuevo videojuego Dentro de poco al canal Y bueno amigos Nos vemos Muchas gracias por compartir esta serie De darle like Por ayudarme Hasta el último episodio Muchas gracias amigos Y hasta la próxima Cuídense